Auditorio de Termápolis, Juan Carlos Vázquez, reportando aquí las calles de Aguascalientes con la reactivación de la llamada, bien llamada, nueva normalidad y de cómo poco a poco nos vamos adaptando a precauciones, a medidas, a todo lo que tenga que hacerse para mantenernos lo más alejados posible o lo más a salvo posible del coronavirus, pero ya pensando plenamente en regresar de lleno a las actividades. Hicimos un pequeño sondeo aquí en Aguascalientes, en diversos sectores productivos, acerca de cómo están enfrentando esta nueva realidad, qué precauciones están tomando y lo más importante, por qué salimos de casa cuando el discurso del gobierno federal y de las autoridades respectivas es quedarnos dentro de ella. Acompáñanos. La situación del coronavirus en Aguascalientes, ¿qué precauciones han tenido que implementar en su lugar de trabajo? Nosotros, por nuestra parte, pedimos lo que son las barreras allá en la caja, lo que es el uso de cubrebocas y solamente el paso de una sola persona por grupo o vehículo. Las recomendaciones del secretario de Salud de no salir, uno como trabajador, tú como trabajador, ¿qué puedes decir de eso? Que se queden en sus casas, que no es un juego y que tomen conciencia. Excelente. Muchas gracias. ¿Qué opinión te merece? ¿Tú por qué sales de tu casa? Mira, en primera, pues, por obligación a cumplir con mi trabajo, como se me indica. Claro. Siguiendo siempre y cuando las medidas de seguridad que se nos brinda por parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Nosotros tenemos un poco de contacto con las personas, pero siempre y cuando, manteniendo una distancia, ¿sí?, y siguiendo los protocolos, como te mencionaba, de temperatura y de gel para evitar, pues, ahora sí, un posible contagio, ¿no? Excelente. Y tener un poquito más controlado lo que viene siendo el acceso. Yo como persona, pues, también como ciudadano, yo veo que ya se está reactivando un poquito más la economía en los comercios y todo, pero, pues, no dejar, este, ahora sí que, no tirar a la borde los protocolos de seguridad, ¿no? Seguir todos con la contingencia y con su cubrebocas, más que nada. Claro. Y tomando las medidas de seguridad. Reactivarnos, pero con la precaución. Exactamente. Te agradezco mucho. De nada, para servirle. Usted sale a vender comida, todos estamos volviendo a una nueva normalidad. Aunque recomienden que es importante no salir de casa, ¿usted por qué sale de casa? Por la necesidad de venir a vender, porque si no, no sale para comer. Si, siquiera que salga para comer, porque no sale para más. Lo poquito que sale, pues, ahí la vamos pasando. Si nos quedamos en casa, ¿qué vamos a comer? Tenemos que salir a buscarla, pero, pues, traigo mi cubrebocas, ando todo, traemos el gel, traemos sabón y todo. Señora, le agradezco mucho. Gracias. En tu caso, ¿tú por qué sales de casa? Igual. Bueno, yo vengo de la Ciudad de México, y vengo a ver un proyecto precisamente aquí en la Universidad de Aguascalientes. Entonces, es la necesidad que también yo tengo, venir desde lejos a hacer proyectos que tenemos por realizar. O sea, realmente es eso. Es importante salir, vamos, no está en la situación como para estar indefinidamente encerrado. No, no, para nada. Bien. Las precauciones más comunes, vemos que tienes tu cubrebocas, sigues todas las recomendaciones. Sí, sí, de hecho, este, cuenta con el antibacterial, traigo, traigo mi careta también. Excelente. Tengo la antibacterial, traigo mi careta, traigo otra cubrebocas, por si acaso, más que todas no lo toco. Claro. O sea, traigo igual precauciones, ¿no? Traigo mi chaleco, traigo una careta, una más sencilla para lo que voy a entrar y regresar. Perfecto. Y, pues, agua para lavarme las manos a cada momento. ¿Vas prevenido ante todo? Así es. Bueno, más que nada, pues sí, porque como vengo también de otro lugar, no sé cómo estén aquí también. Claro. He visto las noticias, pero a veces también nos mienten y nos dicen cosas. Y, pues, más vale ir previniendo y regresar tranquilo a casa. Es lo más importante. Así es. Te agradezco mucho, amigo. Saludo. Gracias, muy amable. Ustedes, ¿por qué están saliendo de casa? Para trabajar. Para llevar sustento a la casa. ¿Qué más? ¿Con las precauciones de vida? Sí. Justamente lo que acerca de lo que dicen las autoridades de quédate en casa, no salir y demás. ¿Qué dicen ustedes? Es que sí está bien, pero qué más es que no tenemos que salir a ganar el dinero. Por supuesto. Muchas gracias. En su caso, señora, usted, ¿qué la mueve o qué la motiva a salir de casa? Pues, salgo porque tengo que venir a trabajar y, pues, estoy trabajando dos días por semana, que es lunes y viernes. ¿Le recortaron el trabajo? Sí. Y por mi parte, pues, me gustaría estar en mi casa, pero, pues, a veces la necesidad de, pues, sí, pues, para poder comer y tener el sustento. Excelente. Muy bien. Las precauciones, vemos que tiene su cubrebocas y todo, sigue todas las recomendaciones de salud. Sí, todas. Perfecto. Señora, le agradezco mucho. Igual. Que pase buen día. Y bueno, acabamos de escuchar las personas que están enfrentando esta nueva realidad. Estamos enfrentando esta nueva realidad de reactivar la economía, de salir a trabajar ante una contingencia sanitaria por demás complicada. El discurso oficial es muy claro, es muy conciso, en torno a quedarnos en casa, lo cual, pues, es lo ideal, lo cual es lo que hay que hacer cuando no sea esencial salir. Pero salir a trabajar para llevar sustento a la casa, para llevar comida a casa, eso nunca ha dejado de ser esencial. Entonces, es cierto, es comprensible que hay aquí en tilde de irresponsables a quienes salimos, a quienes estamos en la calle, a quienes nos movemos o transitamos. Pero hay que tener muy en cuenta algo, mucho ojo. La verdadera irresponsabilidad es negar la necesidad verdadera de salir a trabajar para reactivar la economía, para reactivar la sociedad y, en pocas palabras, para llevar comida a la mesa. En Termápolis, Juan Carlos Vázquez.